¡Buenas Pepe! ¿Cómo vamos esos churrillos? Estamos tirando bien. ¡Gracias! ¡Eh! Aquí llegamos. Pepe, vamos bien. ¡Déjame la peluquera! ¿No va a por números ya entonces? El hombre ha llegado antes de usted. Sí, él está avante, él está avante que yo. No, iría detrás mía, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale. No, no va por números. Yo lo cojo creyendo también. Puso, espérate. Espérate, espérate que ya me vuelvo igual cosa. ¡Buenos días! Está bien finiquitando ya. ¡Qué pasa! ¡Vamos a la bici y ahora vengo por su uno, eh! ¡Vamos, amigos! Es cierto, había llegado a ella. Es la que se está. Más rápido Pepe, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, estuve ayer aquí grabándome con Pepe. Ahora me estoy grabando lo que es la cara nada más mía. Ahora mismo. Para recorrer los churros. Para que se vean más, hombre. Corro como los de Pepe. Y fue aparte, como les dije a todo el mundo, el primer espectro que vi fue de una moraga esa por él. En la Noria fue. Me acuerdo yo. Estábamos una pila de gente de la peña caballista, la peña flamenca que hay ahora y esto. Estos mezclados allí. Estos revueltos. Estos revueltos. Eso es lo que se llevaba ahí, con dos lomitas en la arena. El castillo. Yo. Muy padre. Allí en el castillo, donde me enseñaron a mí. me hace despecto de corrupto. Yo no sabía. Dios puta. No sabía. A ver. Dos ruedas y dos chocolates. ¿Querías dos? Yo dame dos ruedas. Serían cuatro. Y una de chocolate. ¿Querías dos? Dos. Tengo que comer la bici. Esto es para la niña. Yo ahora los miro de lado. Me he gastado los cojones. Me pongo a hacer deporte. Me pongo a hacer lo que sea. Me llama mi padre. Me llama mi mujer. Me llama mi madre. Tómate esto. Yo quiero. Llegate con unos zorritos. Entonces todo lo que es eso. Es bueno. Vamos a comer. Un chocolate por aquí. Me voy a poner un chocolate. Ay 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 ay. Venga. ¿Quién va primero? El mismo. No ha ido. Toma. Mira qué pinta tienen los zurros, chiquillos. A ver. Mira qué pinta tienen esos zurros. ¿A esto? Vamos. Eso, dime, Pepe. Es que es zurrería Pepe. Es que es lo que pone en la espalda, zurrería Pepe. El teléfono y el San Luis de Sabinilla. Ahí. Lo que se está viendo. ¿Ahora qué pasó? Yo. Eran dos y uno. No, de pequeño no me quedan. No, lo que se va a hacer. Pues nada. Pues Pepe. Muchas gracias, hombre. Espera, te da bien que te vamos a cortar la rueda, ¿vale? Y la papa del Pepe. Toma. ¿Esto es tuyo? Ay, qué morir. Es que se agota. No queda ni una, ¿no? Por argüé, ¿no? ¿Cuánto sería? Yo vengo dentro de aquí. Ahí tiene. Y a ti. Pues hasta luego. Que tengan buen día. Bueno, pues ya nos vamos. Bueno, pues ya nos vamos.